Gracias por permitirme conversar contigo una vez más y por supuesto tener detalles de muchas cosas que están pasando en España por respecto a los venezolanos. Vamos a comenzar hablando un poquito de este tema, preguntándote qué va a pasar con aquellas personas que están en España con el llamado asilo humanitario, residencia humanitaria, sobre todo ahora que hay un acercamiento entre la administración de Maduro y el gobierno español. ¿Esto puede afectar estas residencias humanitarias? Alejandro, buen día. Sí, bueno, Sergio, evidentemente con el nombramiento de un embajador de España en Venezuela se prenden muchas alarmas porque empezó el rumor de que se iba a revocar la residencia por razones humanitarias a aquellos ciudadanos venezolanos que han venido a España a recibir cobijos, a recibir protección, solicitando la protección internacional o lo que se llama asilo. El gobierno español, recuerdo a todos los que nos ven, ha dado respuesta a estas solicitudes masivas de asilo otorgando un permiso de residencia por razones humanitarias, el cual posteriormente, en la pandemia, se vio limitado. ¿En qué sentido? En que aquellas personas, ciudadanas venezolanas que venían de terceros países, de manera directa, esta residencia por razones humanitarias, sino que veían una denegación en su procedimiento. Fuentes cercanas al gobierno anunciaron de que esta residencia se iba a limitar, se iba a empezar a denegar a los ciudadanos venezolanos, pero también hay otros rumores que el coste político va a ser muy alto y que, por ende, esta medida no se va a llevar adelante. Es lo que dicen los rumores. Sin embargo, aquellas personas que tienen un permiso de residencia por razones humanitarias no tienen que caer en pánico, no se tienen que preocupar. En todo caso, la ley no va a ser retroactiva, porque esto se hace a través de leyes y resoluciones. Y la ley de extranjería establece un abanico bastante amplio para poder hacer modificaciones en el ámbito de permisos de residencia, bien sea permiso de residencia de trabajo, por cuenta ajena, por cuenta propia, por demostración de fondos. De hecho, hay un precedente histórico reciente con los ciudadanos ucranianos. Cuando surgió la invasión a Crimea, el gobierno español también le dio a los ucranianos una residencia por razones humanitarias. Esta residencia por razones humanitarias al día de hoy ya no se sigue renovando, sino que a ellos se les permitió hacer una modificación. Ahora bien, ¿quién realmente debe tener cuidado con este tipo de residencia por razones humanitarias? Aquella persona que está planeando ir a España. Porque estas personas que van a iniciar un proceso, quizás sí se ven afectadas con una limitación. Y todo nos indica que si en principio limitaron esta residencia, aquellas personas que venían de terceros países, la limitación que va a ir en avanzada va a ser, oye, si tú no vienes prácticamente con un pasaporte directamente virgen, te dirán, ¿por qué no te quedaste en el otro país donde fuiste de turismo, donde fuiste de disfrutar? ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está tu riesgo? Vete a otro sitio y no te vengas acá. Es lo que se prevé. Pero, primero, Sergio, porque hubo mucho caos estas semanas anteriores, es llamar a la calma. Claro. Y esto es similar a lo que va a pasar con aquellas personas que tengan asilo político en España, Alejandro. No, ya las personas que tienen un asilo político realmente conseguido, que son muy pocas, porque España no es un país dado a otorgar este tipo de protección. Siempre le busca la tangente para dar alguna otra alternativa por el coste político que tienen con el otro país. Esto no afecta directamente. Te recuerdo que el asilo se otorga a través del Ministerio Interior, después de una resolución también del Consejo de Ministros, y se otorga a aquellas personas que tienen fundados temores de ser perseguidos por sus opiniones políticas, por su orientación sexual, orientación religiosa, entre otras cosas. Mira, te consultan. Los venezolanos que estamos esperando respuesta por razones humanitarias desde 2020, creo que ya respondiste, pero igual será bueno reiterarlo. Y todavía no tenemos respuesta. ¿Qué podemos hacer? Pregunta a esta persona. Bueno, te repito, está esperando desde el año 2020 por este tema de las razones humanitarias. Ya, en principio no podemos anticiparnos a la resolución que va a tomar el gobierno español en su caso, porque pudiéramos tener una resolución en la cual se conceda el permiso de residencia por razones humanitarias. En caso de que esto no ocurra, la misma legislación de extranjería, que fue modificada recientemente, en el agosto del año pasado, le permite a esta persona, por ejemplo, a modificar a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social, de arraigo laboral, porque desde que una persona entra a España, le ponen el sello en el pasaporte, empieza a computar el tiempo que se requiere para ciertos tipos de residencia. Las vías migratorias en España son mucho más flexibles que en los Estados Unidos. Realmente España no es un país que está dado a tener personas en situación irregular, más en busca, en todo caso, que la persona entre en una situación regular cuanto antes. Y ahorita hay muchísimas, muchísimas alternativas realmente con las personas que están aspirando a ir a España, porque no solo el asilo es la única vía, ¿no? Yo entiendo que no todos tenemos la posibilidad de ir como estudiantes ni de irnos con una oferta de empleo, pero por ejemplo, Sergio, el primero de enero entró la novísima residencia para nómadas digitales. Ok. Es algo muy innovador, una persona que tenga teletrabajo, que tenga una titulación o demuestre, tener experiencia de por lo menos tres años en el área en la cual está ejerciendo y su percepción salarial o por la prestación de su servicio sea superior a dos salarios mínimos interprofesionales en España, puede obtener este permiso de residencia. O sea, ¿esto se llama la ley de nómadas digitales? Sí, tú mismo, tú mismo, tú teletrabajas, tú eres periodista, transmites por tu canal, en YouTube, en Instagram, en tus plataformas, tú no necesitas trabajar en España, por lo cual tú puedes pedir con tus esposas e hijos menores de edad este tipo de residencia. Pero yo no tengo ninguna vinculación con España. No pasa nada, no pasa nada. España se está abriendo a captar talentos y también a captar renta, porque está captando impuestos sobre la renta que tú el día de mañana vas a tributar también. Ah, ok, claro. La idea es que, o sea, yo puedo en todo caso ser de alguna manera, ¿cuál sería la figura? ¿Residente? Residente. Residente español y te recuerdo de la residencia. ¿Aún no vivas en España? No, tienes que vivir en España. Tienes que estar por lo menos en el área. Como me dices, tú perfectamente puedes hacerlo. No, tengo que irme a España a vivir, claro. Claro, o sea, pero si tú quisieras hacerlo, puedes tramitarlo, recordándote que, primero, bueno, España es el único país de habla hispana que ha alcanzado nivel de desarrollo, es perteneciente a la Unión Europea, y que con dos años de residencia legal con ser ciudadanos peruamericanos puedes tener la nacionalidad española, que es una ventaja enorme. Comprendo, perfectamente entiendo. Claro, o sea, viviendo en España, tú puedes, haciendo el trabajo que realizas desde el punto de vista, digamos, digital, pues de alguna forma te ayuda a obtener una residencia en España. Claro. Qué bueno. Bueno, es maravilloso, me parece eso, ¿no? Sí, es una muy buena noticia para tantos jóvenes que vemos ahorita en estas nuevas profesiones, programadores, youtubers, personas que, bueno, que teletrabajan, porque después de la pandemia, si heredamos algo o aprendimos algo, fue hacer nuestro trabajo de una manera diferente. Ya. En tal sentido, se le da la oportunidad a estas personas que, bueno, imagínate, a lo mejor viven en una ciudad muy precaria, en un país de Latinoamérica, y tienen la opción de fijar su domicilio quizás en Madrid, en Málaga, en Barcelona, y hacer teletrabajo. Ya. Cuando hablas de retroactivo, ¿qué quieres decir con esto? Que no va a afectar a las personas que ya lo tienen concedido, ¿ok? Es decir, es que el rumor surgió, van a revocar las razones humanitarias. Entonces todo el mundo decía, me la van a quitar. No, a usted no le van a quitar la residencia, van a dejar de concederlas en algún momento. Y usted, que la tiene, no se la renovará, pero podrá modificar a otro tipo de residencia que esté en la normativa de extranjería. Te consultan, ¿puedo desistir del asilo que está en proceso en España para irme a otro país europeo? Puede serlo, pero realmente el otro país europeo, si usted pretende pedir asilo, lo va a ver bastante mal. Le recuerdo que en Europa existe algo llamado el SECA, que es el sistema común de asilo. Es una base de datos global, donde dicen, aquí el señor Sergio Nobel pidió asilo en tal fecha en España. Entonces ya las autoridades de ese otro país de la Unión Europea le dirán, bueno, si usted ya tenía una protección, tenía un procedimiento andando en España, que ha sido bastante condescendiente con los ciudadanos venezolanos, ¿a qué viene acá? Habría que ver qué tipo de residencia va a aplicar a esta persona. Le recuerdo que el derecho de movilidad que se tiene en Europa, lo tienen los ciudadanos europeos y los residentes de larga duración de la Unión Europea. Una persona que está en solicitud de asilo es una persona que tiene instancia, ni siquiera tiene residencia y no goza estos derechos de movilidad. Ya. Mira, te consultan. ¿La ley de memoria democrática la están otorgando sin demostrar el exilio? No entiendo la pregunta, pero tú vas a decir más. Sí, bueno, no sé si recuerdas la última vez que conversamos. Sí. Había justo entrado... La ley de memoria democrática, que es la ley de nietos. Se pedía demostrar el exilio del abuelo o del padre. Pero, posteriormente, el día 26 de octubre, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado una instrucción del Ministerio de Justicia, en la cual indicaba de que de ninguna manera esta ley tendría que tener un sentido restrictivo, ya que lo que buscaba era recuperar la memoria familiar y resarcir estos daños que se causaron. Por lo cual, pedir documentos de que pudieran ser de imposible obtención para los beneficiarios de esta ley estaba limitando su alcance. Por lo cual, ya no hay que demostrar la condición de exilio, únicamente tenemos que demostrar el vínculo familiar con esa persona que ha sido originariamente española. Ya. Que, por cierto, de los mejores consulados que están funcionando para el trámite de esta nacionalidad es el de Miami. El consulado de Miami, de verdad, que tiene una logística... Bueno, está full, me dijeron, porque conozco personas que... Bueno, porque ten en cuenta que media Cuba es española y media Cuba también está en Miami. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, estuve en Miami hace par de semanas haciendo un seminario. Estuvo bastante recepción, una recepción brutal, muy buena. Y la mayoría de personas cubanas, obviamente, orientadas todas a la ley de memoria democrática. Fíjate, en el consulado de Miami tú creas un archivo PDF, envías todo, ellos lo revisan y te dan como una preaprobación indicando a tu usuario y una clave. Con ese usuario y clave pides una cita, vas ese día con originales y copias y ya queda dentro de tu expediente. En cambio, dista mucho la realidad de Caracas. Ya. En Caracas están aperturando apenas 90 cupos al mes a todo el país, o sea, imagínate. Es insuficiente totalmente. Te preguntan también, ¿qué otro tipo de residencia puede uno obtener, aparte de esta que comentas de la residencia de nómadas digitales? ¿Qué es lo más común o qué es lo más factible, en todo caso, Alejandro? Conversamos, amigas y amigos, con Alejandro Escudiero, el abogado, y trabaja con esta firma llamada Tu gestión España, allá en España. Y bueno, ya vamos a hablar porque me comentaron que estabas en Venezuela, ya me vas a comentar un poquito acerca de eso. Pero sí me preguntan esto, ¿no? Acerca de qué otro tipo de residencia puede obtener una persona que queda a vivir en España. Mira, primero tenemos que diferenciar los permisos de residencia que son tramitados directamente por el interesado y los que son tramitados por un tercero. Tú como sabes, como migrante que eres, el sueño ideal de un migrante es trasládame un punto A, un punto B, con trabajo, con mi familia y con todo. Pero sabemos que en la realidad es muy complicado. Obviamente, las residencias de trabajo, el sujeto legitimado, aquí es el empleador, no es la persona, es lo que todos deseamos, movernos a hacer un proceso migratorio con trabajo. Entonces, residencias de trabajo, por cuenta ajena, son residencias que se hacen, previa solicitud de un empleador. Aquí no podemos hacer más que hacernos atractivo para la bolsa de empleo española y que un empleador la solicitud. Segundo, la residencia de trabajo, por cuenta propia o de emprendimiento, es aquella que permite a una persona desarrollar un proyecto empresarial innovador en España. Esto sí lo puede hacer la persona directamente en el consulado del país de origen o de residencia donde lo tienen. Para esto necesita un business plan y demostrar la demostración de los medios económicos para llevarlo a cabo. Pero lo que vemos, obviamente, más común, son estas residencias que se tramitan por propia iniciativa de la persona. En donde tenemos, primero, la estancia de estudio, que ya sabemos que los estudios ahora permiten trabajar en España 30 horas, te permiten modificar el trabajo tan pronto culminas los estudios, que no es como en los Estados Unidos que hacen un sorteo y todo aquello. No, no, no. Aquí, tú terminas tus estudios, tienes una oferta de empleo, residencia de trabajo directamente. Y los estudios pueden demorar solamente unos ocho meses. Es lo que suele demorar un máster, la duración de un máster en España. Ok. Y también tienes, por ahí que lo habían escrito, la residencia no lucrativa. Aquellas personas que tienen... ¿La residencia no lucrativa? La no lucrativa. La no lucrativa está dirigida a aquellas personas que tienen algo de ahorros. No son ahorros tan gigantes. Estamos hablando de unos 32.000 euros por un titular, 10.000 euros por cada acompañante. Si usted tiene ese dinero demostrable durante un año en su cuenta, eso o más, por supuesto, puede optar este tipo de residencia. Ya no entra como estancia, entra directo como residencia. Solo que se le limita durante el primer año al trabajo. No puede trabajar. Puede montar una empresa, si así lo deseamos, no administrarla. Pero al siguiente año, sí que puede hacer una modificación a residencia de trabajo. Ya. Te consultan. ¿Los médicos pueden trabajar en España, médicos venezolanos? Pues mira, toda persona que goce de una autorización administrativa puede trabajar. Pero, en España existen profesiones que son reguladas. Ok. Y la medicina es una de ellas. Por lo cual, una persona no puede trabajar como médico si no tiene una homologación previa por parte del Ministerio de Universidades. Igual que el abogado, me imagino. Es correcto. Puede que el abogado, el psicólogo, el dentista, son profesiones reguladas. Y tienes que tener la homologación y la colegiatura. Una vez que usted tenga su homologación y colegiatura, podrá hacer que alguien le contrate y con esto tramitar un permiso de residencia. En tu caso, por ejemplo, tú eres abogado, graduado en Venezuela y homologaste para trabajar en España, ¿correcto? Sí, tienes que homologar, tienes que hacerlo a través de una universidad. La universidad te valora los créditos que te reconocen, los que tienes que cursar. Una vez que los apruebes, tienes el grado en Derecho y tienes que hacer un máster habilitante en la abogacía y un examen muy similar a los Estados Unidos ante el Ministerio. Y en tu caso, por ejemplo, ¿qué tiempo te tardó para lograr la homologación un poco para que la gente conozca? Mira, para la profesión de abogado suele demorar unos dos años. Dos años. Te suelen hacer cursar unas 80 unidades de crédito y posteriormente tienes que hacer el máster habilitante y colegiante. ¿Cómo se hace para pedir una partida literal si estamos en el exterior? Pregunta Valesca. Mira, el portal del Ministerio de Justicia te permite hacer solicitudes telemáticas. Esto lo puede hacer cualquier persona con o sin certificado digital. El certificado digital es una habilitación electrónica que te da el gobierno español para que tú puedas hacer trámites ante la administración sin estar de manera presencial. Suelen responder bastante rápido excepto en Canarias. En Canarias de verdad que es un caos para que te respondan. Y sé que de allí vienen la gran mayoría de los residentes de ciudadanos españoles, tanto de Galicia como Canarias. Canarias sí recomiendo buscarse algún profesional directamente en la isla que corresponda para que solicite esa literal porque de lo contrario puede esperar más de seis meses esperando una literal y a lo mejor recibe una respuesta como que no la encontramos. Mira, aquí hay un comentario me gustaría conocer tu punto de vista ya un poco más no tanto pero dice vaya a España con dinero porque no hay trabajo ¿es realmente así? Bueno, mira para mí un secreto que les han dicho de España es el tema laboral. Digamos que la seguridad social es bastante estricta y las multas he conocido multas de 80 mil euros por tener una persona contratada repartiendo flyer en la calle. Entonces las cuantías son bastante elevadas y el permiso para tú usar de un contrato de trabajo se necesita bueno habilidades suerte y quizás un poco más. Sí, es un tema difícil no imposible. ¿Qué pasa? Hay ciudades que son más aventajadas que otras por ejemplo las grandes ciudades como Madrid y Valencia las personas no suelen tener problemas para conseguir trabajo estable pero en ciudades de provincia como Valencia quizás la misma Canaria en Aragón va a ser mucho más complicado y los salarios obviamente son menores y son más bajos es lo que quieres decir ¿no? Te consultan aquí alguien me pregunta cerca de el pasaporte italiano preguntan el pasaporte italiano ¿con pasaporte italiano me puedo residencia en España? ¿podría trabajar sin permiso? Sí, bueno fíjate la Unión Europea como te mencioné anteriormente tiene una libertad de movilidad y de poder fijar su residencia en cualquier país que lo deseen siempre y cuando demuestren unos requisitos mínimos estos requisitos serían en principio una oferta de empleo o demostrar en el caso de España unos 6.000 euros más un seguro de salud una vez que usted demuestra esto se da de alta como inscribirse en el censo de ciudadanos en la Unión Europea y le identifica como residente con eso ya usted puede vivir perfectamente en España puede trabajar y puede hacerse acompañar de su familia puede que usted este se se haga acompañar como lo dije anteriormente de su esposa de su pareja de hecho registrada o no registrada de sus hijos menores de 21 años y bueno es una ventaja obviamente enorme porque estas regrupaciones incluso se hacen in situ no tiene que estar la persona en el país de origen te consultan mi hijo ¿podría viajar a España siendo venezolano pero nacionalizado colombiano? mira puede viajar sin problema ya los ciudadanos colombianos no requieren visa desde hace 2-3 años así que puede viajar sin ningún inconveniente recordando que España fija unos requisitos mínimos de entrada como turista y estos son tener pasaje de ida y vuelta reserva de hotel y 100 euros por día por persona con un mínimo del equivalente de 10 días es decir si usted va por 8 días tiene que demostrar 2.000 euros ok y así sucesivamente que por cierto bueno esto va a aumentar porque ayer vi que el gobierno ha aumentado el salario mínimo mental profesional a 1.080 euros mira otra cosa que también me preguntan preguntaron ayer por cierto y yo no supe responderle yo dije bueno que bueno que tengo hoy Alejandro que quiero preguntarle acerca de el ETIAS que creo que es como una especie de esta que tiene para ahora entrar a España este yo no supe qué responderle me preguntan que si eso ya está aprobado que si todo venezolano tiene que solicitar este ETIAS para llegar a España es así fíjate el ETIAS es una autorización electrónica de viaje para la Unión Europea no solamente para España para todas aquellas personas extracomunitarias que no requieran de visado porque si usted requiere un visado por ejemplo como los ciudadanos ecuatorianos no tienen que tramitar un ETIAS un ciudadano venezolano que no requiere de visado tendrá que hacer este ETIAS que es muy similar al ESTA paga una tasa se mete a una plataforma y va a tener prácticamente una visación de manera inmediata todo va a ser digital esto no está aprobado se dijo que se iba a aprobar en noviembre pero así lo han venido corriendo desde hace cuatro años atrás yo creo que la Unión Europea no está preparada todavía tiene otras prioridades que dar aprobación a esto aunque nos combina todo ya que es un sistema realmente de seguridad para las fronteras europeas una consulta esto pasa con todas las nacionalidades o sea que otros países por ejemplo Estados Unidos eso va a requerir ETIAS para entrar a España todas las todas las nacionalidades que no requieran visado para entrar a Europa ok ok por ejemplo los colombianos venezolanos americanos yo como ciudadano español para ir a para ir a los Estados Unidos bien puedo bueno si tengo visa también siendo venezolano yo pongo visa que es más ventajosa que el ESTA porque te permite estar seis meses el ESTA te permite estar solamente 90 días este habría que terminar el ESTA y hablando de la visa americana de los viajes hay algo muy importante Sergio que nos preguntan porque la nacionalidad española es muy atractiva porque oye nunca necesito visa para ir a los Estados Unidos pero hay que advertir que si usted en su vida ha tenido alguna denegación o revocación así sea ciudadano español no le van a dar el ESTA va a tener que aplicar siempre al visado ok entiendo bueno permite impresionante me impactan la cantidad de preguntas veo que hay mucha gente interesada en España y que bueno que bueno y además que hay algunos que ya viven allá dicen por aquí está muy difícil sacar la tarjeta de residencia para familiares de la Unión Europea bueno una pregunta mejor dicho pues mira yo no lo veo difícil realmente son bastante claros los requisitos quizás se complique un poco cuando el familiar es menor de 65 años que hay que estar demostrando la manutención previa esa manutención que se da en país de origen y como sabemos en Venezuela producto de esa perversión de los controles cambiarios no es como cualquier otro país que tú ibas a Western Union a poner un dinero y lo recibía la familia acá es como demostrar esa remesa porque no vale la remesa que tú le haces a Juancito el hijo del mecánico vecino para que se lo dé a tu abuelita eso no vale entonces esa es la dificultad que se suele encontrar con los ciudadanos venezolanos una última consulta aquí quisiera preguntarte si al iniciar el trámite inicial de residencia por arraigo familiar en el plazo que me dan la resolución ¿tengo que quedarme en España? el deber ser es que te quedes cuando tú inicias un trámite lo ideal es que tú permanezcas allí hasta que tengas tu resolución coloques tus huellas porque cuando hay un trámite inicial hay un permiso que se da de autorización de retorno en los trámites iniciales no se da se da únicamente en las renovaciones pero es muy común que las personas vayan a España y dicen un trámite vuelvan a país de origen ¿por qué? porque puede demorar tres, cuatro, cinco, seis meses y estás allí sin trabajar entonces cuando sale la resolución la persona viajida se queda suelen hacerlo mucho es una mala práctica pero chiste bueno aquí preguntan por las razones humanitarias fue el tema que abordamos al principio del programa igualmente esta entrevista va a quedar en todas nuestras plataformas para que la vean completa y bueno vean si responde sus consultas o sus preguntas allí al principio por cierto que si estará en Venezuela tú estás en Venezuela Alejandro y ahorita estoy en Caracas estamos inaugurando nuestra oficina acá como sabes las relaciones históricas entre España y Venezuela son muy muy importantes y bueno ha sido una oportunidad primero para poner un punto de encuentro entre ambos países segundo para seguir brindando oportunidades de empleo de calidad a nuestra gente porque aquí hay muchos profesionales muy capacitados y de verdad que esto nos permite también crear una ventaja competitiva con empresas similares del sector toda vez que cuando yo a las seis de la tarde estoy cerrando en Madrid aquí todavía me quedan cinco horas de trabajo para atender a clientes hacer llamadas presentar expedientes más cuando actualmente en España casi que todos los trámites de extranjería se hacen vía telemática ok y entonces tu trabajo es doble ¿no? sí bueno te puedo decir que me paré a las una y media de la mañana y no me he dormido no puede ser de verdad no es que llegué llegué hace un par de días pero terrible ¿y vas a ofrecer algún tipo de taller ahora en Caracas? sí tenemos asesorías presenciales no lo voy a hacer de manera grupal ok realmente venimos a hacer la inauguración tenemos a los medios invitados personalidades ok y vamos a atender asesorías quedan me quedan creo que dos cupos realmente suelo estar bastante lleno gracias a Dios la gente confía mucho en nuestro trabajo en nuestra marca lo hemos venido construyendo con mucho esfuerzo creando confianza en la gente que bueno y actualmente que bueno Alejandro disculpa que te interrumpa allí lo que pasa es que bueno hemos visto tantas cosas que han pasado sobre todo en estos últimos días tú te fuiste a España con un sueño con un ideal poquito a poco empezaste a trabajar en diversas áreas este conozco un poco de tu historia y bueno y con el esfuerzo la dedicación lograste y fíjate tú que hoy día ya estás abriendo una oficina en este caso en Caracas porque como está dirigido básicamente a venezolanos españoles este bueno es un poco la demostración de cómo somos echados para adelante y disculpa que te ponga a ti de ejemplo pero es así bueno tú mismo tú mismo también eres un ejemplo Sergio bueno de los medios tradicionales en los cuales trabajabas y emprendiste en las plataformas que contamos hoy en día y aquí estás así es bueno Alejandro gracias cualquier información adicional amigas amigos pueden contactar perfectamente a Alejandro a través de su cuenta en Instagram que es arroba tu gestión España sin la ñ porque recuerden que no hay ñ en las redes preguntan que si estás en TikTok en TikTok sí tenemos no tenemos mucha actividad como en Instagram pero igual pero sí sí tenemos tenemos TikTok pero Instagram suele ser nuestra red principal ya arroba tu gestión España la cuenta por ahí lo pueden perfectamente contactar y me imagino que ahí tendrás también correo electrónico digo en el feed tendrán correo y por supuesto me imagino que también allí tendrán número telefónico para contactarlo perfecto así es en la bio tienen toda la información incluso tiene algo llamado tu gestión España conecta ahí podrán ver nuestras últimas publicaciones del blog información de interés cómo contratar una asesoría incluso el correo electrónico Sergio por aquí me escribe mi gente de Instagram que por favor nos coloques como colaboradores del video para poderlo publicar también en nuestra plataforma bueno yo voy a cortar un extracto de este video lo colocamos allí pero bueno el video completo lo va a que dura como Uribella y creo que va a ser un poco complicado pero igual gracias gracias de verdad te agradezco muchísimo me dicen que no te dejé concluir lo que estabas dando de Venezuela disculpen es verdad lo interrumpí no de Venezuela lo que decía que sí que tenemos pocos cupos quedan como unos tres porque realmente estamos bastante llenos suele la gente esperar casi tres semanas a un mes para poder tener una asesoría con el despacho y que bueno la veo mejorando cada día más lamentablemente el punto político nadie ni habla la gente dejó de creer en Mesías de un lado o de otro la gente lo que hace es luchar por su bienestar económico obviamente no existen normas económicas en este país aquí es sálvese quien pueda porque sabes cómo van los precios distorsionados pero bueno hermoso como siempre aquí en el Rosal las vistas en la zona financiera guau qué te puedo decir tú eres de aquí de Caracas y sabes la energía que tiene esta ciudad si, si, si tengo muchos años sin ir muchísimo bueno desde que me fui de Venezuela no he regresado no sé si se arregló de verdad bueno así no es el tema no es el tema nos dejamos para otro momento así es así es serio muchísimas gracias nos va a ti hermanito gracias